Yo te amarro mi caballo cuando estoy enamorado y pinche el caballo con la escuela, con la escuela. Alegro Music Center es mucho más que una tienda de instrumentos musicales. Es un oasis de cultura en plena calle 8, a la altura de la 68. Con la escuela y sentado en mi tablote bajo este llalo. Manuel Berberián es también algo más que el propietario del local. Es el alma del lugar. Cuando tenía 7 años mi familia se mudó a Argentina, vivimos 15 años en Buenos Aires. A los 22 años fui a Canadá, 13 años en Canadá. De allí fui para Puerto Rico, 14 años. Un verdadero hombre de mundo. Este instrumento es un instrumento francés Pierre Silvestre, se llama del año 1843. Su pasión son los violines, instrumento que aprendió de niño. Este es el instrumento más antiguo en este cuarto. Es un violonchelo. Si ven el detalle, las incrustaciones en nácar aquí y aquí y la cabeza tallada. Acuérdense que este instrumento se construyó cuando no había electricidad. Imagínense. Y está muy bien construido, tiene excelente sonido. El constructor era italiano, alemán-italiano. Se llamaba Paulus Alexi y como les mencioné es el año 1722. ¿Cuánto vale? Este instrumento estoy vendiéndolo ahora por 25 mil dólares. Estos son violines de buena calidad, antiguos. Pero sus tres violines más preciados están en caja aparte. Este violín es un violín inglés. Está muy bien hecho y muy bien conservado porque es del año 1750. Tiene su certificado de origen. Excelente madera. No tiene ninguna rotura grave. Especialmente en la leña del alma que eso sería muy grave. Y está muy bien preservado. El valor de este instrumento es aproximadamente entre los 35 y 45 mil dólares. Alegro Music Center es también un taller de restauraciones donde se garantiza la calidad óptima de cada instrumento. Un luthier es una persona que construye instrumentos musicales. Por ejemplo, esto está todo hecho a mano. Esta madera curva así, se pone curva así, calentándola. De a poco, de a poco, para que tome esta forma. La parte de abajo y la tapa, las dos, hay que calarlas. Todo esto está calado con un cepillo muy pequeño, a mano, constante. Esto no hay máquina que lo haga. Esto tiene que hacerse a mano. Tienda, taller, museo. Alegro es además una buena escuela para principiantes. Yo empecé a tocar el violín cuando tenía 5 años, pero mis padres nunca quisieron que fuera músico. Todo lo que he hecho en la música, porque mi padre decía, había pasado por dos guerras mi padre, decía que los músicos durante la guerra se mueren de hambre. Pero yo quería seguir con la música y toda mi vida la he seguido. Hasta los 29 años era músico profesional, pero entonces me di cuenta de que no tenía quizás el talento y la capacidad y el entrenamiento necesario para llegar a donde yo quería llegar. Dejé la música como sustento, pero seguí con la música. Y en el año 2002 se presentó la oportunidad y compré este negocio. Igual se puede aprender a tocar instrumentos de vientos. Bueno, en realidad sí, eso sí, tenemos muchísimos programas, estamos conectados con el sistema escolar, se hacen donaciones, reparamos instrumentos, colaboramos mucho con los estudiantes, sobre todas las cosas. Tratamos siempre de inculcarles a los padres, y obviamente si no vienen de los maestros, directamente con las familias, para que ellos se puedan orientar un poquito mejor acerca de todo lo que la música puede aportar a los hijos en el sentido general. Inculquen a sus hijos a que toquen un instrumento musical. Van a ser mejores personas en el futuro en su vida, en cuanto a percepción, artística, emocional. Y la música es una cosa que se queda con uno hasta el resto de su vida. Uno puede tocar música toda su vida y disfrutarla. No necesariamente tiene que ser dinero tocando música, es para disfrutar de uno.